Bien, muchas personas conocen el ejército de salvación por sus tiendas de segunda mano o sus campañas para recaudar fondos cuando llegan esas épocas como la Navidad, pero el dinero que recaudan de esta forma es usado para ayudar a personas en necesidad, como por ejemplo los damnificados tras un desastre natural. Y precisamente los voluntarios de esta organización se dirigieron a Rolling Forks en Mississippi tras el impacto de los tornados. Sobre esto, Lorena Lim pudo conversar con Omar Pérez del comando del área de la costa de Mississippi del Salvation Army. Y esto es lo que le explicó. El ejército de salvación acude a estos eventos apenas se entera si hay tornados o huracanes. Y el ejército de salvación siempre está después de las 24 horas presente para brindar todo lo que se necesita en la zona de desastre, sea como comidas calientes, bebidas, trabajando con nuestros socios en la misión también. Es decir, nosotros siempre queremos brindar lo mejor para toda la gente víctima, ¿no es cierto?, que estén sucediendo todas estas cosas como tornados o huracanes. ¿Cuáles son los principales retos logísticos para asistir a los damnificados del tornado? Lo que se está haciendo es que tenemos nuestras cantinas y vehículos un poquito de menor tamaño, cuales pueden acceder a distintos lugares donde vehículos grandes no lo pueden hacer. El ejército de salvación ha estado trabajando con más de ocho cantinas o equipos de emergencia en estas zonas, llamando a más de 40 voluntarios en lo que es Mississippi alrededor para ayudar a toda esta gente, ¿no es cierto?, afectada por el huracán, el tornado. ¿Qué es lo que más le ha sorprendido de lo que ha visto en Rolling Fork? El primer día cuando llegamos a Rolling Fork, la verdad que fue algo tremendo ver cómo estaba todo destruido, ¿verdad? Casas, escuelas, zonas de donde la gente acostumbraba a ir a sus trabajos. Nos ha afectado bastante porque realmente uno no está acostumbrado a ver esto, pero estamos aquí con un equipo del ejército de salvación preparado para trabajar en estas zonas de desastre, tanto como para brindar todo lo que es comidas calientes o bebidas, apoyo espiritual que tantas personas necesitan en estos momentos. ¿Qué es lo que más necesitan ustedes para poder asistir mejor a los damnificados? Bueno, contamos con donantes y una de las formas que sí se le, si hay gente que desea hacerlo, tenemos dos formas de que la gente pueda ayudarnos monetariamente. Uno puede ser a través de enviar un texto a MS Tornados al 51555 o a helpsalvationarmy.org. De estas dos formas, aquellas personas que deseen colaborar con el ejército de salvación monetariamente serán bien recibidas y serán distribuidas a estos lugares donde fueron afectados por distintas causas. Estamos en plena temporada de tornados. ¿Hasta qué punto su labor aquí en Mississippi no ha hecho más que empezar y se disponen de asistir a otros damnificados de futuros tornados? El ejército de salvación todavía sigue en las zonas de donde estamos sirviendo, que es Rolling Fork, Silver City, Wynonna. Sabemos que todavía hay gente que lo necesita y por eso estamos presentes en estas zonas. En el futuro sabemos que pueden llegar a venir otras cosas como huracanes, y el ejército de salvación sigue trabajando, enfocándonos para hacia el futuro, por lo que puedan llegar a pasar con nuestros socios asociados, Midwest Food Bank y Lowe's, que son uno de nuestros socios, que siempre nos ayudan con cajas de comidas. Estuvimos conversando con Omar Pérez, asociado de Misión del Cuerpo, comando del área de la costa del Golfo de Mississippi del Desalvation Army. Omar, muchas gracias. Un gusto por estar con ustedes.